Continuamos con más noticias y en la décima avenida y primera calle de la zona nueve fue localizado muerto un hombre de aproximadamente 25 años de edad. Según el reporte de los bomberos esta persona se habría quedado dormida en estado de ebriedad, momento que fue aprovechado por asaltantes quienes le despojaron de chumpa y de zapatos, lo que también le habría causado como consecuencia hipotermia en horas de la noche madrugada y lamentablemente esta persona falleció. Y esta tarde ocho rutas se estarán reuniendo en algunos predios para tomar decisiones ante el poco resultado de la policía en evitar el tema terrible de las extorsiones. Según los pilotos y ayudantes aparentemente las denuncias no hacen eco en la policía pero según los agentes policíacos quienes no denuncian son los pilotos y ayudantes. Aparentemente muchas de estas personas podrían pertenecer a estructuras criminales y dentro de las posibles acciones está el realizar bloqueos la próxima semana si el ministro de gobernación no se compromete públicamente a reforzar la seguridad en los autobuses capitalinos. Y las autoridades municipales solicitan paciencia y precaución al conducir ya que a partir de esta tarde y noche y el fin de semana se llevarán a cabo diversas actividades religiosas y procesionales por el tercer domingo de cuaresma. El centro histórico será el escenario donde más estarán concentrando los católicos para poder observar estos cortejos y también le recordamos que frente al Palacio Nacional de la Cultura se realizará una multitudinaria actividad por parte de grupos evangélicos. Y en otras noticias el tema de la revisión de las mochilas a los estudiantes en colegios y escuelas ha provocado posturas encontradas la mayoría a favor respecto de estas medidas para evitar tragedias en los establecimientos educativos. Andrea Domínguez está con nosotros y como siempre da lectura a los comentarios de ustedes nuestros seguidores. Andrea, bienvenida. Buenas tardes, adelante. Así es, y es que han sido diversos los comentarios que se han generado en torno a la decisión que ha tomado el Ministerio Público de tratar de obligar a colegios y escuelas a la revisión de mochilas con el fin de evitar que los jóvenes ingresen cualquier arma con el que puedan dañarse a ellos mismos o a otros. Nuestro usuario Pabel Galvez nos escribe, con revisar mochilas no se va a morir nadie, pero si no las revisan pueden morir varias personas. No por fuerza lo tienen que hacer los maestros. Carmen Peña también nos ha escrito, para mí está bien. Además, los niños no tienen nada que esconder. Desde que uno firma el contrato con el colegio dice que pueden llevar y que no. No tendrían otra cosa más que llevar que sus útiles y refacción. Está bien que revisen las mochilas. Elena Garrido también nos comenta, revisar solo quita tiempo. Al principio las revisiones serán exhaustivas y con el tiempo se volverán cosas de rutina y ya ni van a revisar bien. Hay que buscar otros métodos. Lidia Cajas también comenta, los colegios y escuelas se convertirán en guardianías o reformatorios a este paso. Se supone que es para aprender materias. ¿Dónde queda la responsabilidad de los padres? Gina Butler. ¿Y eso acabará con el bullying? No lo creo. Como siempre, solo atacando las consecuencias. No, señores. Las causas son las que se deben de tratar. Aura Miranda. Tienen que revisar por seguridad. Si no pueden comprar un detector, que contraten personas para que lo hagan. Así que, padres, a revisar en casa y maestros en clase para evitar desgracias. Es tarea nuestra, el bienestar de la niñez. Para ver todos los detalles y cuáles han sido hasta el momento los conocimientos de los diversos sectores, lo invitamos a que usted visite nuestro portal, guatevisión.com. Y recuerde que su opinión es muy importante, por ello lo invitamos a que lo siga haciendo a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter, arroba guatevisión-tv. Fue un gusto acompañarlos. Buen fin de semana. Revisamos de inmediato qué ocurre en el mundo y nos centramos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump propuso erogar al menos unos 2.600 millones de dólares para comenzar la construcción del muro en la frontera con México, un presupuesto que ha encontrado una fuerte oposición en el Congreso. El proyecto de presupuesto del mandatario también asigna fondos de 314 millones de dólares para la contratación y entrenamiento de 500 agentes fronterizos y 1.000 agentes migratorios. Incrementa en 1.500 millones de dólares los recursos dedicados a ampliar la capacidad de detención, transporte y remoción de inmigrantes ilegales. En el capítulo dedicado al Departamento de Justicia se aumentan 80 millones de dólares para la contratación de 75 nuevos jueces de tribunales migratorios y el establecimiento de 60 nuevos fiscales migratorios en la zona de frontera. Desde la campaña electoral del año pasado, Trump ha reiterado que México pagará por los costos del polémico muro. Las autoridades mexicanas ya descartaron cualquier posibilidad de que eso pueda ocurrir. Los primeros estudios sobre el gasto en la construcción del muro indican que será de por lo menos 15.000 millones de dólares, aunque podría llegar a más de 20.000 millones. Y seguimos en Estados Unidos, donde Donald Trump recibió en la Casa Blanca a la canciller alemana Angela Merkel para una reunión en la que se espera que aborden sus diferencias respecto a temas como la OTAN, Rusia y el comercio internacional. Ambos líderes se estrecharon las manos y sonrieron para las cámaras antes de ingresar a la Casa Presidencial. El encuentro en la oficina Oval estaba originalmente previsto para el martes, pero una tormenta de nieve que azotaba el este de Estados Unidos obligó a postergarlo. Europa seguirá con atención la reunión y la rueda de prensa posterior para ver hasta dónde y con qué tono se desmarcará la canciller Merkel del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Y al menos 42 personas murieron y otras decenas resultaron heridas como consecuencias de bombardeos que impactaron una mezquita en el norte de Siria, ataques cuya autoría fue admitida por Estados Unidos. El bombardeo impactó el jueves una mezquita en la aldea de Aljiné, poco más de 30 kilómetros al oeste de Alepo. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó en sus informes que desde el terreno no se pudo identificar la bandera de los bombarderos. Pero las Fuerzas Armadas estadounidenses reconocieron la autoría de un ataque contra miembros de Al-Qaeda que se reunían en una estructura ubicada a 15 metros de un templo. En un principio difirieron de la localización de la ofensiva, situándola en Idlib, pero luego admitieron que no estaba clara y que correspondería a los hechos registrados en Aljine. Por eso anunciaron investigaciones al respecto y sobre las víctimas civiles. El pueblo está ocupado por grupos rebeldes e islamistas, pero no hay facciones yihadistas presentes. Y 10 personas, entre ellas varios turistas y un equipo de la televisora BBC de Londres resultaron levemente heridos por la repentina erupción de un cráter del volcán Etna, ubicado en Sicilia, Italia. Seis de los heridos fueron hospitalizados con contusiones y traumatismos en la cabeza. La explosión ocurrió a 2.700 metros de altitud y fue provocada por el contacto de la lava con la nieve. El volcán, ubicado en el sur de Italia, entró en una nueva fase de actividad desde el 28 de febrero, pero esta, hasta el momento, no provoca dificultades a los residentes de la zona ni tampoco al tráfico aéreo. Y el disidente y exprisionero cubano Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, consideró que el presidente estadounidense Donald Trump desarmará la complacencia que el gobierno de su antecesor Obama tuvo con el régimen castrista en esta isla denominada como comunista. Donald Trump pondrá mano dura con Cuba y desarmará más de ocho años de complacencia con la dictadura castrista. Así lo consideró el jueves el disidente cubano Jorge Luis García Pérez, quien criticó la reanudación en 2015 de los nexos diplomáticos entre Washington y La Habana y la consecuente apertura a nivel comercial. El exprisionero cubano, ahora activista por los derechos humanos y la democracia, acudió a un evento en su honor organizado en Miami por la Fundación Inspire America, con la asistencia de la élite cubana de la ciudad. Antunes cumplió más de 17 años preso, sufrió torturas que la mayoría de sus compañeros trataban de suicidarse para evitar. No obstante a eso, Antunes siguió adelante desafiando a la dictadura, promoviendo democracia. Antunes fue apresado en 1990 cuando supuestamente las autoridades lo escucharon decir en una plaza que el comunismo era una distopía y fue liberado tras gestiones de la Unión Europea. Actualmente dirige el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. ¿Qué es lo que ocurre en la región? ¿Qué es lo que ocurre en la región? ¿Qué es lo que ocurre en la región? Creo que uno de tus hijos ha habido en la región. ¿Tú crees que las relaciones con el norte puede cambiar? Estas imágenes se volvieron virales desde la semana pasada y ahora el entrevistado que observa está en pantalla afirma, no cerré la puerta y ahora somos estrellas. Así lo dijo el profesor Kelly, cuya entrevista con la cadena internacional BBC se volvió viral luego de que sus hijos entraran a escena en plena entrevista sobre la situación política que vive Corea del Sur. Los dos pequeños hijos fueron sacados del cuarto de la entrevista por la esposa, quien desesperada buscaba evitar la interrupción. Sin embargo, el bochorno fue mayor. El experto en política dice que fue un momento en el cual sufrió mucho, trató de mantener la risa y que la escena cada vez que la observa es terriblemente linda, sin embargo, considera que sus niños son pequeños y así ocurren las cosas. Además, este pequeño error convirtió a toda la familia en estrellas de YouTube y ahora afirma que es ridículo, pues incluso lo han invitado a impartir conferencias internacionales al respecto de este fenómeno a raíz de este bochorno.